Esta mañana incendio en un galpón de la planta de la fábrica Ford ubicada en General Pacheco. Siete dotaciones trabajaron en el lugar. El siniestro se declaró a las 4 y 45 en la planta ubicada en Panamericana y Avenida Henry Ford, alertados por el personal de seguridad. El cuartel central de bomberos voluntarios de General Pacheco dispuso el envío de hombres y unidades pertenecientes a los cuarteles 1 y 2. El incendio comenzó en el obrador de un contratista. Este fuego no está ubicado ni en la línea de producción ni tampoco en las plantas industriales, sino estos obradores estaban ubicados dentro del predio. O sea, a las media hora ya estuvo totalmente sofocado. ¿Cuál fue el origen, señor? Todavía no lo sabemos cuál fue el origen, porque esto pasó hace un rato. No hubo ningún tipo de víctima. Lo apagamos, el incendio, básicamente, con nuestros propios bomberos y a su vez convocamos a las dotaciones de bomberos de la zona que vinieron a colaborar y en media hora estaba sofocado el incendio. ¿Por qué afectó en ningún momento a la producción de la fábrica? No ha afectado la producción de la planta porque el fuego no tuvo lugar ni cerca de las líneas de producción. ¿Es el daño material que hubo en definitiva? Hasta ahora no lo sabemos, simplemente lo que podemos ver son los obradores de estos contratistas que están destruidos por el fuego. ¿El trabajo es normal hoy? El trabajo es normal, hoy se trabaja normalmente y no hay pérdida de producción. ¿Cuántos operarios había en el momento de iniciar el incendio? En ese lugar, ninguno. El obrador es el lugar donde los contratistas utilizan como depósito, depósito de herramientas. ¿Una serena o alguien que fuera, supongo, el que dio la voz a la de Alas? Bueno, sí. Nuestra guardia de seguridad, que está constantemente controlando todos los lugares de la planta para ver cuáles son las condiciones en las cuales están operando, detectó tempranamente el incendio y por eso se pudo apagar tan pronto. No, no, no.